El Proceso Constructivo Os enseñaremos, pues, en la SAIE, a controlar cuantitativamente, temporalmente y económicamente una obra. Estudiando con nosotros, estaréis preparados para abordar cualquiera de las fases del proceso constructivo. Podréis dirigir una obra, gestionar la producción de una obra, actuar como Project Management, gestionar la calidad, asegurar la seguridad y salud en los procesos constructivos y una cantidad enorme de posibilidades profesionales. Nuestra voluntad es preparar profesionales capaces de dirigir, de gestionar y de mantener una obra de edificación. Os vamos a enseñar a trabajar codo con codo, con arquitectos, con ingenieros, con constructores, con promotores, con todos ellos con la finalidad de formar un equipo pluridisciplinar capaz de abordar cualquiera de los retos del proceso constructivo. La Escuela de Ingeniería de Edificación de la SAIE fue la primera en el Estado español de tener su plan de estudios aprobado dentro del ámbito de formación europeo. Esto responde a una voluntad de mejora por parte de nuestra escuela para poder la respuesta a las necesidades que la sociedad nos demanda. Todo esto lo haremos con un seguimiento continuado por parte de un tutor que os acompañará durante todo vuestro periodo formativo. Vamos a buscar una evaluación continuada para ver vuestra evolución desde el primero al último de los días y de esta manera conseguir una formación completa que os permita asumir cualquiera de los riesgos del proceso constructivo. Esto lo haremos a través de prácticas externas que están gestionadas con nuestra bolsa de trabajo, fomentando intercambio internacional de nuestros estudiantes, de manera que vuestra experiencia profesional adquirida en la SAIE os sirva para trabajar en toda Europa. En estos momentos, nuestros estudiantes ya están repartidos a lo largo de todo el mundo realizando sus trabajos. La sociedad nos pide cada vez más profesionalidad y, por tanto, una formación específica y completa. Esta formación la adquiriremos a través de nuestro plan de estudios, elaborado con asesorías y con consultas a los diferentes agentes que están desarrollando sus trabajos actualmente dentro del proceso constructivo. Pero el mayor de los reconocimientos nos los daréis vosotros, los alumnos, que cuando os incorporéis al mercado laboral, marcaréis una línea muy nítida, muy clara, que diferencia el trabajo del trabajo bien hecho. Ven con nosotros a la SAIE. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!